Estilos artísticos de los videojuegos. Arte retro. En el arte retro se utilizan elementos de arte 2D, principalmente, basados en sprites y en técnicas que retornan a la estética de los videojuegos antiguos. En esta estilística se recurre a perspectivas de cámara basadas en el scroll horizontal o vertical y mecánicas exigentes. Arte cartoon. Este estilo visual, arte cartoon, se basa en el valor y técnica de la ilustración y dibujo animado. Puede ser tanto 2D como 3D, y su nivel de abstracción formal coincide con el caricaturesco del cartoon. Arte único. El arte único, como su nombre lo indica, se trata de un estilo donde prima la originalidad, sobre todo la intención de generar una corriente estilística propia, original y que incluso pueda determinar tendencias. Por lo general, prima en estos juegos la oportunidad de innovar en su estilo, y cuando logra penetrar en el mercado y tener un impacto importante, se convierte en tendencia y marca la estilística posterior de juegos de otros estudios. En este tipo de estética se utilizan fundamentalmente los géneros del arte para dar protagonismo fundamental a la apariencia visual y gráfica del videojuego. En tal sentido, tiene un valor artístico importante y siempre acercándose al realismo e incluso marcando cierta similitud o relación con las escuelas de artes realistas. Finalmente, está el arte realista. Este tipo de esquema artístico trata precisamente de resaltar el realismo de las cosas, de representar con la mayor fidelidad de entornos, personajes, arquitectura, objetos, de tal manera que el jugador se siente involucrado en una escena realista y que perfectamente podría sumergirlo en una historia relativamente verosímil.